Ok, aquí estamos en este segundo video y lo que les decía es que aquí tengo las partes que voy a usar en mi ensamblaje a una la llame placa, a otro cubo y a otro cilindro entonces, voy a decirle la secuencia en que fui desarrollando el proyecto por ahora la he colocado así, invisible a propósito y si recuerdan, esta parte y esta parte la he creado automáticamente cuando creamos una parte, y luego lo que hice fue en lugar de colocar un esquema master, un croquis master en model aquí en el modelo este, lo que he hecho es dado que todas las piezas se están moviendo respecto a lo que llamé placa coloqué un esquema, que lo llamé master, dentro de la placa entonces, eso fue lo primero que hice y de acuerdo a las líneas y a las circunferencias que coloqué aquí, coloqué los sistemas de coordenadas bien, entonces, esta parte ya la sabemos hacer agregar una parte, simplemente darle acá y después, esta parte de crear un esquema si, un croquis, bueno, simplemente lo que hacemos es nos ubicamos en la parte donde queremos crear el croquis y le damos acá, aquí se crea un esquema, un croquis en una parte ok, y después de eso, vamos a hacer un ensayo aquí muy rápido me ubico acá, fíjense, voy a colocar esto aquí pero voy a invisibilizar esto voy a hacer algo muy rápido acá me ubico en parte le digo que cree una parte nueva voy a dejarle los nombres por defecto y ahora, aquí tengo la parte nueva si quisiera crear aquí el croquis, que es lo que voy a hacer ahora en la parte esta que llamé placa bueno, lo que se hace se ubica uno en la parte y le da un clic aquí y luego selecciona las las referencias que uno quiera particularmente lo voy a hacer así selecciono aquí este sistema de coordenadas local y le digo que utilice esto como objeto XY al darle ok entonces, esto que está aquí va a estar ubicado en el plano XY está bien por ahora voy a dejar esta parte que no es parte de mi proyecto que la he llamado parte la voy a dejar por allí porque la voy a usar luego seguimos entonces vamos a vamos a invisibilizar esta parte de acá ok y vamos a mantenerla acá ok entonces aquí de la manera que le acabo de decir cree cree esta este croquis le voy a dar doble clic ahora voy a mostrar ya está mostrada está visible pero los componentes están invisibles entonces si le doy con el botón de la derecha puedo editar el boceto o le puedo dar un doble clic fíjense que nada tiene que estar activado allí un doble clic y aquí tengo mi esquema está esto es lo que es bueno un cuadrado y dos cuadrados pequeños pero aquí tienen una digamos unos salientes por llamarlo así y una circunferencia y esto está completamente restringido y los parámetros que están por acá que restringen esto están en la hoja de cálculo ¿está bien? fíjense que este es un croquis abierto un croquis abierto perdón y que esto no me serviría por ejemplo para hacer una extrusión una extrusión pero si yo le quitara esta parte esta parte esta parte y esta parte bueno eso sería el croquis que me quedaría para hacer la extrusión y de hecho así es como lo voy a hacer cerramos acá ok y ya tengo aquí mi esquema maestro de la placa esta después de esto lo que hice fue empecé creé tres sistemas de coordenadas locales si lo llamé placa lss placa 1 placa 2 y placa 3 ¿cómo hice esto? bueno ahora me voy a meter aquí fíjense voy a poner a colocar esto que está acá visible ok y voy a crear un sistema de coordenadas extra además de los que están por acá para decirles cómo fue que hice pues vamos aquí entonces me ubico le doy un clic aquí un clic simple y le digo que cree un nuevo sistema de coordenadas aquí hay varias cosas que se pueden crear pero estoy en la primera que es crear un nuevo sistema de coordenadas y la dejo allí entonces una vez que le doy acá fíjense que aquí está el sistema de coordenadas que crea por defecto ok vamos a dar esto hasta aquí y seguimos en el siguiente video saludos vamos a dar esto vamos a dar esto